Pues mira, creo que ya se te escucha perfectamente. Te introduzco, Elba de Vega, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias. Que mira, que me comentabas, mira, ¿de qué pueblo eres, Elba? Yo soy de un pueblo que se llama Santa María del Páramo, la capital del Páramo leonés, exactamente. Es verdad que me había dicho, el fundador de la peña, me ha dicho, 1K es leonés, porque Sanks y tú sois de León, o sea, ya es una combinación impresionante, ¿no? Correcto, mira, no nos conocíamos, nos ha unido este mundillo y mira, pues sí, dos leonesas, oye, causalidad. Y mira, estás viviendo ahora en Barcelona, entiendo, ¿no? Estás en Barcelona. ¿Y cómo es tu vida? ¿Cómo es tu día a día? Antes de introducirte a lo que es tu historia, pero ya lo hemos comentado que tú no paras, porque realmente estás con 1K, pero también estás muy vinculada al fútbol femenino. Ahora mismo, ¿cómo de agobiada estás, podríamos decir? Pues ahora llevo dos meses bastante, bastante agobio. Se te ha desconectado, Elba, ¿eh? Se te ha desconectado. Has oído hablar de agobio y, a ver, la peña, un ocaísta se llama peña, un ocaísta de Aragón, Rasmia Maña, Nuria Mayada, de K. Pues Alberto, no, no, se te ha dejado de escuchar, a lo mejor se ha desconectado algo, o te has movido o algo, que ha sido... No, 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 no te escucho. No, prueba a conectar y desconectar, porque ha sido justo el movimiento. Rasmia es una palabra aragonesa que significa empuje y tesón. Bueno, pues falta la camiseta firmada. Claro, entiendo que dices que no sabes qué es lo que ha sucedido. ¿Ves? Pues no sé, o sea, te has movido y se ha ido, no sé, a lo mejor sin... Ha sido raro. A ver, te voy a volver a llamar, espera. A ver si... No, no, no. Espera un momentito. Qué raro, ¿no? Que apriete el cable de los cascos. A ver. Mira, dice Sanks que aprietes el cable de los cascos. Sí, 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 lo he hecho. Eso lo he entendido de Iba Voz. Pues es la primera charla de leerles los labios. De si está contenta, no, así sabemos... Sí, no, no. No. A ver, ¿ves el microfonito de abajo? Que se activa y desactiva. Si le das a la flechita, te viene como toda la lista de... De dispositivos de entrada. Ahora, ahora escucho. ¿Me escuchas? Ahora te escucho. Ahora te escucho. Ahora te escucho. No sé si me hablas desactivado. Es que no soy yo. Tengo que hacer un curso de estas de tecnología. No te preocupes. Siempre tengo movidas. Mira, justo te preguntaba. ¿Cuánto de agobiada estás en la semana? Y justo se había ido. Coméntame, Elba. Mira, esto es una parte que... Es el ejemplo un poco de mi vida. De dos meses para aquí. Ya te digo eso. Que entre... Que compagino trabajo. Que aparte estoy también haciendo un máster. También estudiando. Sí. Que yo estoy también de segunda en un club de aquí con juveniles. En el Europa, ¿no? Sí. Hostia. Y aparte que hemos acabado Liga, pero es el segundo año consecutivo a nivel de club que nos metemos en Copa Cataluña. Sí. Y este año tenemos previsión de a ver si es. Y claro, nos quedan todavía 15 días. Y aparte, pues bueno, desde mediados de abril que empezamos con el tema de la Queen, pues sí, un poco agobiada. Pero bueno, a mí no me molesta invertir todo mi tiempo en todo lo que sea fútbol y hacer cosas que me gustan y me apasionan. Claro, porque a lo largo de los días tienes... ¿Qué estás estudiando? Perdóname. ¿Qué máster estás estudiando? No, yo soy licenciada en Educación Física y ahora he estado haciendo este año el máster de secundaria, que es para ser profe. Que lo necesitas para poder positar y ejercer como docente. Y ahora estarás con el TFM, supongo, ¿no? Estarás... Sí. ¿Qué tal? Me quedo en el examen, en el final de máster. Pues bien, ya casi ultimando. El día 20 lo tengo que entregar. Así que ya te digo. Un poco con todo. Pero bueno, bien, soy una persona que también necesita tener atareada la vida, ¿no? Soy de mente despejada, ¿no? O sea, mira, a mí me gusta preguntar a la gente, al final, ¿cómo desconecta? Prefiero decirlo a ti al principio, ¿cómo desconectas? Porque claro, entiendo que en esa vorágine del día a día, que todo te gusta, porque realmente el fútbol te encanta y la educación física, el tema de los estudios, también te gustará, o sea, te gusta esa parte de la formación. Pero, ¿cómo consigues desconectar? Porque encima, claro, eres entrado en una competición que es redes sociales. O sea, cada vez que entras, o sea, es muy difícil en tu caso desconectar, ¿cómo lo haces? Bueno, sí que es verdad que por las noches, o sea, de hecho hay días que llego bastante tarde, porque entre los entrenos y tal llego tarde, pero cuando llego por la noche a casa, sea más tarde o más temprano, lo que intento, hay un momento que dejo el móvil y ya es como que me dedico a mí, ya ceno, tal, estoy tranquila, pues veo un rato la tele, estoy un poco más distraída a otras cosas y sí que intento desconectar, porque si no, la mente también luego para dormir me cuesta mucho más. Y ese es, digamos, que es un poco mi mood, aunque podría hacer más cosas también que me vendrían bien, seguro. ¿Y de dónde viene tu amor por el deporte? Porque siempre has estado muy vinculada con él, ahora es verdad que estás con Europa, estás con 1K, pero desde siempre, creo que también has jugado a fútbol, ¿verdad? También has jugado a fútbol. Sí, media vida. Coméntame, o sea, ¿de dónde viene esa vocación por el mundo del deporte, desde pequeñita ya? Bueno, yo siempre digo, a ver, yo los recuerdos de pequeña, con un balón de fútbol los tengo desde muy pequeña, y claro, esos recuerdos los tengo con mi padre, ¿no? O sea, al final, mi padre fue jugador hasta que pudo, el pobre, porque se tuvo que poner a trabajar muy pronto, y bueno, yo creo que, pues bueno, yo soy su segunda hija, y intenté inculcármelo, y a mí me gustó, y a partir de ahí, pues siempre he sido una persona súper deportista. Siempre tuve claro que quería estudiar educación física, porque era lo que más me apasionaba, y bueno, y así lo hice. Con los años te vas desenganzando de cosas, ¿no? Pero eso es la vida, eso es la vida al final. Y bueno, un poco el culpable es mi padre, y sobre todo del fútbol, pues también es el que yo, con todos los años he jugado, desde los 13 que empecé federado ya en femenino, en León. Sí, justo. Mi padre es el que se ha pegado unas palizas, porque eso, yo soy de un pueblo, y mi padre iba a buscarme tres días a la semana entre mi padre y el padre de una compañera. Treinta kilómetros y de ahí vuelta a las diez de la noche. O sea, que eso yo se lo agradeceré de, vamos, porque él ha sido el que me ha dado eso, de que yo pueda hacer lo que realmente me gustaba, que era jugar a fútbol. O sea, pues así, la ayuda de mis padres, que bueno, mi madre, porque no me gusta el fútbol, pero siempre me ha apoyado absolutamente en todo. O sea, mi madre es de, yo no voy porque si no discuto con alguien si te pasa algo, pero ella es lo que no le gusta, pero bueno, eso que un poco la pasión es por mi padre, pero yo he tenido la gran suerte de la vida de tener unos padres que me han acompañado, y me acompañan con una familia de mis hermanas también, en que siempre he hecho lo que he querido y lo que me ha gustado y me ha apasionado. ¿Y de pequeña con qué soñabas? ¿Soñabas con ser futbolista profesional, etcétera? Porque es muy interesante, ¿no?, el tema del fútbol en España, que es verdad que en los últimos años pues ya ha crecido bastante, queda mucho camino por recorrer, pero es cierto que gente de nuestra generación, ¿no?, cuando éramos más pequeños faltaban esas referencias. Había una Vero Boquete, a lo mejor, una Marta brasileña, aunque eso ya es un poquito más reciente, pero faltaba lo que hoy en día tienen muchas niñas de Aitana Bonmati, Alexia Putellas, El Madrid, etcétera. ¿En tu caso, con qué soñabas? ¿Soñabas con ser futbolista profesional o lo veías casi imposible? Porque me pongo en tu posición y digo, joder, qué pena que los referentes que pueda tener, aparte de tu padre, que está muy bien, pero sean futbolistas masculinos, de decir, coméntame. Sí, no, está claro. Como tú bien dices, o sea, es un tema generacional. Total. Y no sé si por desgracia o no tan desgracia, creo que la gente de mis generaciones, pocas y la que lo diga a lo mejor, no sé, se veía súper buena, pero pocas hemos pensado en poder llegar a ser futbolistas profesionales. Porque es que en ese momento no existía siquiera la figura de futbolista profesional. Yo llegaba a tener compañeras cuando yo llegué al equipo en León. Yo he jugado con una jugadora que se llama Celsa, que las antiguas la conocerán. Una gran futbolista que en su momento fue internacional. Claro, yo cuando llegué ya tenía, no sé, pues 35 años. O sea, que estoy hablando. Ella había sido internacional cuando tenía 20. Y, bueno, nunca he vivido del fútbol ni he vivido del fútbol. Pero, bueno, al final la pretensión, yo creo, no era vivir del fútbol, sino la pretensión era llegar donde más pueda, ¿sabes? O sea, yo tuve la gran suerte de vivir campeonatos de España autonómicos durante años con las elecciones inferiores y para mí era el regalo. Y ahí sí que me sentía la más profesional del mundo. Porque nos cuidaban, porque teníamos nuestra ropa preparada cuando entrabas a un vestuario. Pues, bueno, lo que es el fútbol profesional. Pero sí que es verdad que a nivel pretencioso, nunca. También aquí mis padres me ayudaron bastante a tener los pies en la tierra en plan de, oye, esto sí, que te guste y que sea un hobby. Pero, bueno, sigue tu camino estudiando y haciendo también por este lado lo que también te gusta, que nos invaliza también al final. Claro, ¿y cómo ha sido tu trayectoria a nivel deportivo? Porque ya me decías, es cierto, tú jugaste en un equipo de León, has jugado media vida al fútbol. Y ahora no juegas, pero te dedicas a ello. O sea, digamos que eres fútbol, Elba. Coméntame cómo ha sido tu trayectoria a nivel deportivo, por dónde has pasado, etcétera. Sí, bueno, yo empecé eso en León, que conseguí un teléfono por las famosas páginas amarillas. Ah, mira. A buscar. Porque jugaba fútbol sala en el instituto, pero, claro, a mí se me quedaba pequeño. Y había otra chica y yo en el pueblo que, pues, bueno, toda la vida habíamos jugado y hasta que los chicos pegaron el estirón, pues dábamos bastante caña. Y, bueno, pues teníamos maneras, ¿no? Es como nos lo pasábamos bien, pero se nos quedaba muy pequeño el del instituto. Y, bueno, encontré un equipo y, encima, estábamos en la categoría, tenía IB y nada, fuimos a probar y, ¡buah! Pues nada, ahí empezó mi trayectoria. Y estuve... Es que tengo como dos etapas en León, realmente, porque, claro, empecé con 13 años. Yo hice la carrera en León. O sea que, no sé, unos 8 o 9 años seguidos. Luego, cuando estuve haciendo la carrera, me fui a México, una beca, y jugué en México también. Mira, qué guay. ¿Dónde? Sí, en Las Loras de Colima. Es un estado pequeñito. Está justo debajo de Guadalajara. Y, bueno, luego acabé y estuve también media temporada jugando en Gran Canaria, también en el Unión Viera. Y, al final, pues, por tema de trabajo tal, me tuve que volver y no me pude quedar a acabar la temporada. Y, luego, ya fue cuando me vine a... Bueno, volví a León. Estuve un año más con ellas. Y me vine a Barcelona. Y aquí sí que estuve dos... Primero acabé una temporada con Fonsanta, en preferente, porque llega a mitad. Y, luego, me llamaron del Palle. Estuve dos temporadas con ellos en Nacional, también. Y, ya, bueno, me acabé de pastillar las rodillas, que es lo que me ha lastrado un poco. Y lo acabé dejando. Y, en el mundo de entrenadora, siempre he estado vinculada. Desde con niños, cuando estudiaba, pues, empiezas con la cosa esa de ganarte un dinerillo, ¿no? Y de hacer algo que también te gusta. Y, bueno, yo que quería un poco ser docente, también, pues, era el vínculo, también, de empezar, ¿no? A tratar con chavales. Y, bueno, así un poco. En León estuve en varios clubes, así entrenando. Y, muy guay. Pero, bueno, yo ya veía que, si en algún momento me quería meter en tema de entrenadores, los niños me iban a quedar pequeños. No porque no me guste, que el fútbol formativo es espectacular y muy enriquecedor. Y ya hay que pasar por eso. No, sino que, al final, a mí me gusta el fútbol, la táctica, la estrategia, un poco, pues, todo el planteamiento de un partido. Y, claro, ahí dices, jo, vaya, es que voy a tener que, en algún momento dado, si quiero, pues, voy a tener que acabar con amateurs o con juveniles, que al final ya es como el paso previo a amateurs. Y, nada, aquí también me empecé a mover un poco. También estuve en Fonsanta entrenando, que siempre han querido contar conmigo y desde que estuve ahí de jugadora han tenido un trato súper grato hacia mí. Y, bueno, luego por A y por B también. Estuve una temporada de segunda entrenadora en el Europa, aquí en Nacional. Y luego esa temporada se acabó, el míster se fue, nuevo staff. Y a mí me ofrecieron quedarme con el staff del juvenil, femenino. Y, bueno, pues, ahí este año es mi segunda temporada y, bueno, pues, ahí sigo, este año, pues, compaginando al final también, pues, Queens y mis niñas, como yo las llamo, del juvenil del Europa. Claro, qué fuerte. Me imagino a tu padre, que fue el que te metió en esa vena del fútbol, diciendo, no me ha salido mal. O sea, yo le metí en la vena del fútbol y ha terminado jugando en México, Canarias, etcétera. O sea, tu padre, ¿qué piensas de todo lo que has hecho durante estos años? Porque, claro, a lo mejor decía, bueno, que le gusta el fútbol. Joder, si te gusta el fútbol, me cago en la leche. Menos mal, ¿no? No, mi padre siempre me apoya en todo. Siempre ha sido muy crítico conmigo a nivel de fútbol. O sea, lo es ahora, ¿eh? También a nivel de... Con las tácticas, incluso. Sí, sí, sí. O sea, el primer audio que tengo cuando salgo de un partido es el de mi padre, que el otro día ya dije, papá, calma, calma. Vete a Freyrmona, me dijiste. Vete a esperar un rato. Igual decías que esperar un rato, ¿eh? Que a lo mejor estoy un poco caliente en ese momento. Pero bueno. No, de hecho, mi padre es de los que ha sido también de, tú podías haber llegado a más, tal. Porque bueno, y al final siempre he sido una chica gordita, ahora soy más normal, pero cuando durante toda mi vida he pesado 20 kilos más de los que he pesado ahora. Y cuando jugaba a fútbol, pues pesaba mucho más. De hecho, mi mejor etapa físicamente es cuando lo tengo que dejar realmente. Pero bueno, aún así, me desenvolvía y siempre he jugado en Nacional y ya te digo, estaba en Autonómicas, así que algo tendría, algo tendría seguramente. Y bueno, por eso él lo piensa. Eso y a lo mejor el momento y el lugar, ¿no? Ahora yo que conozco el fútbol catalán y llevo casi nueve años aquí, digo, joder, qué envidia sana, ¿no? Porque qué bien se trata, lo mismo que en el País Vasco. Y cómo son las canteras, cómo se lleva trabajando años esto, pues las chicas buenas no es porque sí. ¿Por qué hay tantas chicas catalanas en la selección? Bueno, no es porque sí. Justo. Lo mismo que no es porque sí en el masculino, ¿no? Y entonces es muy guay, ¿no? Porque yo lo miro desde cerca, pero con mucha envidia sana de qué guay que puedan vivir eso, competir desde niñas, ir creciendo y tener staff hiperpreparados, que al final la gente cada vez está más preparada. O sea, justo. Eso es muy interesante porque realmente cuando hablamos de fútbol y de fútbol formativo solemos pensar mucho en el masculino, pero no sabemos toda la, sobre todo lo que has dicho, ¿no? Cataluña, País Vasco, toda la red de canteras en fútbol femenino que hay, que tú lo has dicho, ¿no? A lo mejor hace 20 años no existían tantos equipos femeninos o si había, eran incluso secciones no seniors, lo típico de los coles, etc. Ahora hay una red muy importante e incluso necesitan más visibilidad, ya no solo la primera, la Liga F, ¿no? Que ya le hemos comentado en muchas ocasiones, sino incluso el trabajo que haces en toda Cataluña, ¿no? De equipos que tienen sus canteras, que están trabajando con niñas, etc. Coméntame cómo es para ti dirigir o cómo es para ti manejar vestuarios, en ese caso, a nivel formativo, con mujeres que les encanta el fútbol, que quieren progresar, que quieren ir hacia adelante y que en muchas ocasiones ven los medios y dicen, hostia, a lo mejor hay una frontera, un techo de cristal. No sé si realmente lo llegan a pensar porque es que es heavy la situación. Está mucho mejor, pero no sé cómo eso lo encaras tú como formadora en este caso. Claro, ahora es diferente. O sea, es totalmente distinto a lo que comentábamos antes de lo que pude vivir yo de los referentes. Entonces, ahora lo que tienen son referentes y las pretensiones de todas las niñas es, pues bueno, serán esas botellas ahora mismo y alguna que tienen otros referentes, ¿no? Pero digamos que la máxima referente ahora mismo para ellas es eso. Y sí que tienen la pretensión de vivir de fútbol. Bueno, está pasando un poco ahora lo que ha pasado toda la vida en el fútbol formativo masculino. O sea, una vez que Messi, no sé cuántos meses tienen. Hay muchos padres que han pretendido que sus hijos eran Messi y no les han dejado avanzar. Al final, los formadores lo que tenemos que hacer es pues hacerles primero que nunca se olviden que estar practicando un deporte colectivo que al final es lo más enriquecedor que puede haber, ¿vale? O sea, eso sobre todo las amistades, todos los vínculos que se generan y todo lo que aprenden a nivel humano y a nivel de vida los niños y luego ya no tan niños o no tan niñas es lo importante. Y bueno, mantenerles también las expectativas bajas en el sentido de decir, sí, sí, ahora estás aquí, pero bueno, y ahora estás a este nivel y mañana tal de... Nosotras sobre todo también con el tema de los estudios. Yo ahora, mira, por ejemplo, muchas de mis niñas están de selectividad. O sea, pues oye, todas quieren estudiar, todas están estudiando, eso es bueno. Y es señal de que también, pues en casa hay un trabajo, ¿no? Que bueno, ¿qué es eso? De que vale, bueno, puedes vivir de fútbol. Si surge, bien. Si no, también. Pero al menos, pues que siempre teniendo la cosa, lo importante que es la esencia del fútbol y del deporte en sí. Y lo importante es no dejar el fútbol. Si realmente te gusta, que no sean las limitaciones externas las que te puedan frenar de ese deseo. ¿Tú, Elba, cuando eras más pequeña, llegaste a recibir algún comentario negativo de lo típico, que también nos lo ha comentado gente por aquí, del patio, del colegio, de no, tú no sé qué, etc. ¿Has vivido alguna situación de esas? Muchas veces, claro, claro. Muchísimas veces. Normalmente era gente que era mayor que yo, casualmente. Pero bueno, era un poco, pues lo que te digo, porque al final era mejor que ellos jugando a ese deporte y encima era más pequeña. Y les daba rabia encima, claro. Sí, pobrecitos. Los que son mis amigos y lo han sido toda la vida, jamás tuvieron una mala palabra. Es más, me elegían la primera, ¿sabes? Cuando había que hacer los equipos. Yo no era de las últimas. Al contrario, al contrario. Pero bueno, también, yo qué sé, soy una persona con carácter y con niña, de niña también lo era. O sea, que al final sí, en ese momento tenía que ir y decirle cuatro cosas. O sea, no me afectaba como sí que le puede afectar a mucha gente. Que eso no quita para que a mucha gente le afectara. Porque al final es eso. Como tenía el respaldo de mi familia y de mis amigos y demás, para mí era suficiente. ¿Y crees que con el paso de los años y también que estás estudiando y tienes unos estudios, eso te ha permitido tener más pozo a la hora de manejar las situaciones? De decir, no sé si relativizar, no sé si demás, esas situaciones o a lo mejor ahora con tu día a día, digamos que tienes como más los pies en la tierra, ¿no? En tu momento. A lo mejor te ha podido ayudar. No, sí, sí, de hecho, incluso de pequeña era así, ¿sabes? Porque al final yo con el de él también siempre he sido muy empática y lo sigo siendo. De hecho, a veces me paso, porque llego al punto este de que rotas la empatía con la pena y ya no es lo mismo, ¿sabes? Pero bueno, sí que intento, y como docente también al final que soy, pues intento ser muy clara y proteger a esas personas, pero de una manera normal, ¿no? O sea, que no se sientan ni súper protegidas porque no se tienen que sentir así al final, sino de que piensen que hay gente que no piensa como el resto, sino que también hay gente que piensa como ellos y que tiene sus ideas y sus hobbies y que no pasa nada. O sea, un poco, siendo eso ya te digo, para mí la empatía es un grado y es súper importante. O sea, que creo que con eso he sabido también moverme un poquillo. Justo, mira, dice Sanks por el chat, dice, mi referente es Elba. Cuando hablabas antes de referentes, pues mira, aprovechando de Sanks, tú estabas en el staff de la Europa en el último año. ¿Cómo surgió la posibilidad de la Queens? Porque claro, me pongo en tu posición y hace seis meses no podíamos imaginarnos nadie que iba a montarse todo esto, ni Kings ni Queens. O sea, ¿cómo te surgió? De repente te llegó una persona y dijo, oye, hay un proyecto, te quiero comentar. No sé. No, a ver, evidentemente, cuando surge el proyecto de la Kings y todo esto, y aquí, más viviendo en Barcelona, estando dentro del mundo del fútbol femenino, pues claro, se rumoreó. Yo, de hecho, me pensé muy mucho apuntarme al draft. Porque aún así, ahora que estoy dentro, me pica muchísimo. Porque creo que no lo hubiera hecho mal del todo. ¿Te veremos algún partido? No, no puede ser porque yo estoy así. O sea, lo único sería de 12. ¿Te imaginas? De 12 y entrenadora. Te quiero decir, te quiero decir, y esto no es tal, pero Ari Fon, de Cunitas, dijo que a lo mejor la última jornada, si ya estaban clasificados para Playoffs, ella jugaría de 12. Bueno, Ari Fon es buena jugadora, o sea, que no lo veo mal tampoco. Ojito, que tú también lo puedes hacer, ¿eh? Esto sería espectacular, digo, ¿eh? Bueno, bueno, todo puede ser. Tendría que ponerme en forma un poquito también así. Estoy a tiempo, estoy a tiempo, estoy a tiempo. ¿Y cómo surgió esta posibilidad, Arroyo? ¿De repente un día te dijeron que existía esta opción? Sí, no, bueno, al final, lo que hablamos, el mundo del fútbol y los círculos y el deporte cooperativo y las amistades, que para mí es súper enriquecedor, pues miren, gran parte de las cosas que da el fútbol es eso. En este caso, la agencia de 1K contacta con Sara del Stahl, que es actualmente jugadora del Europa, bueno, ya no lo es porque ya se ha acabado la temporada y ella se retira del fútbol profesional, semiprofesional en este caso, pues bueno, contactan con ella y bueno, yo tengo la gran suerte de haber compartido vestuario como staff ya con ella y bueno, de conocerla y de ser su amiga y entonces me dijo, tía, que me han llamado de esto y podemos hacer staff y tal y me gustaría contar contigo, a ti te gustaría y le dije, hombre, claro que me gustaría, pues para mí es una oportunidad de oro y guay, agradecida de que estés pensando en mi persona para contar y liderar este proyecto, ¿sabes? Al final, bueno, junto con ella, que al final los jugadores son cecos, también son líderes del proyecto, tienen que ser líderes y yo tengo una buena líder del proyecto. Y bueno, y así surgió la cosa, que yo llegué a León y se explicaba a mi padre y mi padre, porque es esto, ahora ya entienden un poco más el formato, pero al principio, ya te digo, era algo nuevo para todos, pero no, así fue un poco y bueno, y súper contenta, la verdad. ¿Y te lo esperabas así? Porque claro, es verdad que al principio nadie sabía nada y hablo incluso de enero con la Kings, ¿no? Y al final, o sea, está siendo impresionante. O sea, tú te lo esperabas así cuando te lo propusieron o dijiste, bueno, a ver, a ver, ¿no? Porque queda raro, o sea, tú lo explicas de primeras sin haber visto nada de Kings o qué, y dices, es raro, cartas, un dado que baila, un dado que vuela, etc. ¿En tu caso, cómo ha sido ese choque? ¿Te lo esperabas así? ¿Ha cumplido tus expectativas? No, porque sí, es que yo ya había sido, ya te digo, había sido ya un poco seguidora de la Kings y me parecía súper divertido el formato. Aparte es que me he encontrado con tanta gente que me dice, no he visto fútbol en mi vida y veo la Kings. Y la Kings, en plan, que me paso las tardes del fin de semana viendo esto y no entiendo el porqué. Sí que es verdad que dentro es muchísimo más dinámico, ¿sabes? De lo que tal. Y evidentemente tiene la parte esa de que no sabes qué va a pasar o que en cualquier momento, pues, cambian las tornas, ¿no? Sí. Pero hay más fútbol de lo que sea la gente. Mucho más, mucho más, mucho más. Y además también yo empatizo mucho con vosotras, ¿no? Y con los entrenadores también que están. Porque, claro, me pongo en vuestra situación y digo, hostia, a lo mejor una buena táctica se va el garete por un gol doble o por un dado que pones uno contra uno. Que eso te da rabia o ya lo tenéis asumido. Porque es verdad, hay gente que me dice, a ver, yo entiendo la competición y tal, pero me toca los huevos, ¿me entiendes? Porque al final hay una preparación detrás y... Pero claro, va de esto, pero te joderá, seguro. A ver, el primero te da rabia. El segundo también, el tercero ya te cagas un poco en todo, ¿no? Pero, bueno, es que también hay que... Con esto estamos aprendiendo todo, yo creo, ¿no? Es un condicionante importante y luego, aparte de ser un condicionante importante, también depende qué condicionante tengas, ¿no? Pues se puede hacer mejor o peor. Pero, bueno, al final, si lo miras desde el otro lado, dices, a ver, los condicionantes se juegan entre cuatro minutos y unos siete, ocho minutos, pongámosle. Porque el resto del partido puede haber condicionante, depende cuál sea, ¿no? Pero es más si condicionantes. Bueno, se puede abrir, ¿no? Pero sí, es una faena. Y nosotras que no estamos teniendo demasiada suerte en ese aspecto, pues sí, lo estamos sufriendo bastante. Pero, bueno, yo como soy de las que pienso que toda la vida sube y baja y todo viene y va, pues, bueno, espero que la suerte... Tener las últimas cuatro jornadas que me tocan cuatro penaltis seguidos o el Robocarta que me tocó la semana pasada y ya está. Y el resto, pues, marcar muchos goles en estos minutos que existen menos condicionantes. Lo que dice Sanks, nosotras es que estamos gafadas. Realmente Sanks está como muy con esa... Está como con un no barrón en la cabeza porque es verdad que, digamos, que es un poco una situación extraña, ¿no? Lo que está sucediendo. Pero es verdad, y antes también lo comentábamos, y esto creo que se puede relacionar con tu carácter formativo y demás. Es verdad que es una competición, que es show, que hay mucho deporte, pero también hay dinamismo. Pero al final también sois equipos y grupos de trabajo. Y creo que está muy bien, ¿no? El hecho de que tú estás manejando... Bueno, incluso a nivel juvenil estás manejando un vestuario de las niñas, como tú las llamas, pero a nivel de la Queens también estás manejando un vestuario con mujeres, en este caso, que son de su padre y de su madre. O sea, hay gente que viene del mundo... Que son más jóvenes, más veteranas, gente retirada, gente que viene de la lesión, gente que no. O sea, ¿cómo estás encarando esa parte formativa con las jugadoras? O sea, ¿cómo encaras la semana? Porque yo me imagino, y ha pasado, ¿no? De que tienes un mal resultado por un robocarta, un gol doble, etc. Y me imagino a las jugadoras bajas. Y ahí tú tienes que espabilarlas un poco. ¿Cómo lo intentas o cómo lo... Bueno, al final... Por un lado, tengo la suerte de que tengo en el equipo gente bastante competitiva y que todavía no ha dado ese... Sabes, estamos en un momento... Esta jornada va a ser bastante importante. Sí. Para eso, yo creo, a nivel, sobre todo, de estado anímico. Pero no ha dado ese bajón, ¿no? No ha bajado todavía los brazos y todavía cree porque... Pues bueno, porque al final también este formato lo que te da es que es eso de jugar la suerte aquí, porque hoy si nos hubiera tocado esto, porque tal... Bueno, ¿sabes? O sea, es difícil ir levantando ánimos, ¿no? Pero bueno, aún es lo que te digo. Tengo un poquito de suerte porque creo que el equipo todavía está alto de moral porque ven que son capaces, porque ven que esto se puede sacar adelante y lo ven ellas mismas. O sea, yo intento reforzar con mensajes motivadores y con inputs para que se vean también, con vídeos, con todo de las cosas que estamos haciendo bien y que tenemos que seguir haciendo bien. Y bueno, seguir trabajando en lo que podemos mejorar y seguir creciendo como equipo. De hecho, indirectamente creo que nos está haciendo más equipo. Y esto, si nos acabamos metiendo en playoffs, será muy necesario. Totalmente. Y mira, relacionado con eso, ¿qué consejo te hubiese gustado recibir cuando tú estabas en ese periodo formativo? Que a lo mejor tú ahora das a tus jugadoras o a tus niñas. No, pues un poco eso, ¿no? El ver que todo el mundo va a la misma dirección, porque ahora sí que es verdad que es como que se escucha más, ¿no? También, pero porque los mensajes... No sé si es porque son más claros o porque realmente la persona que da el mensaje sabe más, ¿no? Entonces, es un poco eso. No solo es experiencia, sino también es un bagaje y unos estudios y una formación que lo hace. Yo me hubiera esperado, pues eso, a lo mejor tener gente un pelín más formada, ¿no? Que no solo con... Depende de qué perfiles, ¿no? Pues no solo con la palmadita, la espalda sirve. En decirte, no, porque vamos a ir por aquí, vamos a hacer esto y esto y esto y ya verás como a partir de aquí. Y, bueno, pues intentar generarme una creencia o una convicción, ¿no? Decir, bueno, pues es que me ha dicho que si cambiamos esto, yo lo voy a meter en el partido, ¿no? Si llega el partido y lo haces, pues... Tienes tú, tienes una convicción en el míster, que eso es lo importante. Pues eso, que al final es lo complicado del míster, ¿eh? También. Pero a mí sí que es verdad que a nivel de jugadora me ha faltado. Y mira, que he jugado a muchos años. ¿Y crees que hay una evolución? Porque tú has vivido realmente ese tránsito del fútbol femenino, formación, digo, a nivel de personal, de lo que tú me has dicho, de actitud, entrenadoras especialmente, que hay cada vez más. Esa evolución se ve, ¿no? Todavía falta mucho camino, pero ha sido bestial en los últimos 15 años, a lo mejor 16 años, en España, ¿no? Entiendo. Sí, sí, o sea, al final la gente cada vez se forma. Y encima, pues, por desgracia, todavía las mujeres es como que necesitamos tener más papel y más formación para demostrar que estamos capacitadas, ¿no? Entonces, sí, sí, la gente cada vez está más preparada, más especializada, y debería, ya no solo en el mundo del fútbol femenino, sino en el mundo del fútbol, deberían haber muchas, muchas más mujeres dentro de esta app, porque no te hablo siendo cabezas o primeras, que podría haberlas también, pero deberían de requerir de muchas más, porque hay gente muy capacitada y muy preparada y mucha, vamos, luego hay gente que veo incluso en primera red, ¿sabes? O así que a veces pienso en entrenadores y digo, madre mía, no quiero saber cómo has llegado ahí, ¿no? Pero bueno. O incluso en selecciones, ¿no? A lo mejor también. Eso te iba a decir, ahora justo, digo, podríamos hablar también de la trayectoria de nuestro seleccionador nacional absoluto femenino. Es una cruzada que, bueno, veremos qué pasa en el verano, ¿no? Porque el verano va a ser bastante determinante para todo. Pero mira, y además lo dice el presidente del Club de Fans de Zaragoza, dice las referencias, y es muy interesante, ¿qué personas, digamos, te han ayudado a inspirarte en el mundo del fútbol femenino, también del deporte, a lo mejor gente con la que has compartido vestuario? ¿Qué personas te llevas ya contigo de todo lo que has hecho hasta ahora? A ver, sobre todo, compañeras y amigas, es que claro, me llevo mucha gente. Sí que es verdad que es lo que te digo. A mí me ha pasado que como jugadora, y aun pensándolo, me cuesta pensar en un referente como entrenador. Porque claro, viéndolo ahora desde fuera, y viendo yo acompañando staff, siendo segunda staff, y viendo cosas, pues claro, digo, madre mía, pero es que yo lo que tenía, o sea, normal que no aprendiera mucho, ¿no? Que al final era, venga, y a jugar, ¿sabes? Pues un poco, preparo un sistema y doy un once y listo, ¿no? Pero es que, ya te digo, no sé, ahora, pues sí que tengo un poco más de referentes. A nivel de míster, pues me gusta leer, pero, no sé, me gusta aprender, ¿sabes? O sea, pues mi compañera con la que trabajo, llevo dos años trabajando, es una tía que para mí, ojalá algún día tenga la oportunidad, porque puede tener una trayectoria impresionante, y con ella he aprendido muchísimo, con otros entrenadores que he trabajado, he aprendido a cómo no trabajar, también, o cómo yo no trabajaría, ¿no? Luego, al final, yo lo que pienso es que te vas haciendo, ¿no? Pero esto es como la vida, vas haciendo, ¿no? De aquí, en plan, Eva, pues esto, me gusta cómo lleva esta parte, o cómo lo plantea, o cómo tal, pues, al final lo vas haciendo a tu manera, ¿no? Pero te vas haciendo, yo creo que al final mi esencia es un poco mi carácter y intentar conseguir que las jugadoras, pues, tengan ese punch, que era lo que yo era como jugadora, ¿no? De no dar un balón por perdido, de tener esa presión tan pérdida, de ir a muerte con todo hasta el final, y eso es lo que intento, y luego, pues, a nivel de trabajo, pues, me gusta también, pues, que el equipo tenga las ideas claras con y sin bola también, ¿no? Pero, pero ya te digo, no, es que no puedo tener un, te digo, guardián, lanchelot, tío, igual me identifico hasta un poco más como un niño, porque creo que es un tío mucho más psicológico también, a nivel de, pero bueno, me quedan años como me estoy formando todavía y tengo muchísimo que aprender, igual de aquí a unos meses te contesto diferente. Y gente con la que hayas compartido vestuario, nombres propios de, a lo mejor, compañeras o entrenadores que te han marcado, porque es lo que tú me decías, antes era mucho más difícil encontrar esa materia bruta, ¿no? Es decir, joder, seguro que ahora estás pensando en gente que realmente te ha ayudado o con la que has generado una conexión gracias al mundo del fútbol en una época en la que era mucho más de trinchera en el fútbol femenino, era mucho más complicado encontrar buena materia prima de buena gente o de gente que realmente te aportas un valor, ¿no? No, para mí es lo mejor, o sea, yo, eso es el fútbol femenino, para mí, yo tengo amigas, amigas, amigas de verdad y de las que considero amigas y de mis mejores amigas las he hecho con el fútbol y las tengo por toda España. Sí que es verdad que a lo mejor a nivel de fútbol, pero por mi personalidad y por la suya, que bueno, que no se me enfaden el resto, ¿no? Porque la voy a decir a ella, pero bueno, es porque... Maiden Inisari, que es una jugadora navarra que ha estado jugándonos a Asuna varios años y demás, muy buena jugadora delantera, pues coincidió, estudiaba León y coincidió unas temporadas conmigo en el León FF y aparte estudiábamos lo mismo. Y bueno, es que aparte de que éramos como el punto en la I, porque yo soy una tía baja y Maiden mide un 80, casi así, y es una tía enorme, pues luego es una persona súper dulce y muy, muy tranquila, así que es una tía competitiva jugando y yo, no sé, pues soy puro never nervioso, haz lo contrario. Y bueno, pues uno de los años que compartimos, fue una tía que yo con un problema personal ayudó mucho y luego con él en el vestuario sabía, o sea, ella sabía cómo dirigirse a mí porque tenía esa paciencia y esa calma y a día de hoy que mantenemos el contacto y somos súper amigas, ella es mamá y la vi no hace mucho, fui a conocer a su segunda hija. Tiene ese punto, ¿no?, que me conoce tanto y me hace calmarme y es como que me hace pensar y en ese momento pues me ayudó mucho y en el campo además hicimos un temporadón ese año pues porque, bueno, a mí me ayudó mucho también a nivel mental, me calmaba y me ayudaba bastante, la verdad. Además, eso me ha parecido importante, ese rol que seguro que lo tienes de, oye, termina un partido que estás un poquito más cabreada y seguro que a lo mejor le mandas un audio a una amiga muy amiga, un amigo muy amigo, cagándote en todo, ¿verdad? Y tienes como ese reposo, ¿no?, de que alguien te escuche, ¿no?, no quiero soluciones, vengo aquí a cagarme como Sanks el otro día, abrió directo para hablar del arbitraje y dijo, me cago, no pasa nada, pero digo que eso también tienes como tu zona de confort, ¿no?, de decir, mira, desconectar, aunque sea dentro del propio fútbol, pero gente que te comprenda cuando te estás quejando porque a lo mejor, quejando o al aire, porque a lo mejor entiendo que si dices a tu padre o a tu madre que a lo mejor ven la Queens, la Kings y no tal, y dicen, ah, bueno, pues, pero notar a alguien cerca que te entiende es importante, ¿no?, entiendo. No, sí, sí, y luego, por supuesto, pues, bueno, María Carreras, que es mi jugadora, he tenido la gran suerte de poder acoger a María Carreras, que es una de las mejores amigas, es la persona que desde, bueno, y todo mi círculo, ¿no?, que María me ha ayudado mucho a hacer mi círculo, llevo casi nueve años aquí, pero bueno, ella, María sí que me conoce también bien y, bueno, me ha ayudado muchísimo, tanto a nivel personal como profesional y lo sigo haciendo también, son como, son dos referentes bastante importantes en mi vida, tanto Mayder como María, el resto de mis amigas también, que no se me enfaden, ¿vale?, otro programa puedo decir más, pero es que si no, tengo muchas referentes, no, no, pero bueno, son un poco también, pues, son dos personas que son dos pilares fundamentales en mi vida. Justo. Mira, dice Sanks, y de tantas cosas que yo hablaría, ¿no?, sí, Sanks, va caliente, va caliente con los partidos. Tú, Elba, ¿cómo manejas la presión? Incluso a lo largo de tu trayectoria, el tema de la salud mental, que es muy importante también tratarlo, que no sé, no se le da importancia, no se suele hablar de ello, pero has tenido, no sé, algún problema relacionado con la salud mental, has aprendido a gestionarla con el paso del tiempo. También preguntaba antes por el chat, ¿cómo manejas ahora la presión del banquillo de 1K? ¿Cómo trabajas esa parte tan importante? A ver, mira, si te digo la verdad, el tema de salud mental, realmente me lo planteé, hubo el autoconocimiento también, con el COVID. Ajá. A mí me pilló también el COVID, me pilló aquí, además me estuve sola, totalmente sola, todo el COVID, mi familia, todo el león, pues bueno, no sé, se me generaron una serie de cosas, no dormía, tampoco, no sé, una serie de cosas que quizás fue que ahí realmente estuve demasiado tiempo escuchándome a mí misma o escuchando a mi ego, ¿no? Y ahí fue cuando dije, ostras, algo está pasando y no estoy nada bien. Y entonces sí que es verdad que me empecé a escuchar mucho más, lo tendría que hacer más, ¿eh? Y, o sea, soy de las que brindo por salud mental y creo que todo el mundo deberíamos ir a psicólogos porque es algo majestuoso para el ser humano y son muy necesarios y debería haber más por parte de la salud pública. Pero a partir de ahí sí que empecé un poco a escucharme, a leer un poco más, ¿no? Y ahora, pues, me ayudó a entenderme. Así que es verdad que yo con el autocontrol todavía me cuesta mucho, ¿eh? Lo tengo que decir, tengo momentos de arrebatos, pero porque yo soy muy de ira y me enfado y tal, pero no con el resto, sino yo, ¿eh? Sí, claro, por supuesto, claro. Pero bueno, sí que es importante, evidentemente, eso, escucharse a uno mismo y, bueno, ahora al menos sí que llegó el momento de decir, ostras, para, respira, espérate un momento. Pero bueno, me pasa más conmigo que con el fútbol y eso creo que... porque yo entro ahí y ya es una cuestión que al final ya me pongo nerviosa, ya entro con el punch de los nervios y lo que intento que ellas mantengan siempre es que yo confío 100% en ellas. O sea, ese es mi mensaje siempre, que ellas lo tengan claro y que perciban eso. Al final, para mí ya los miedos de cada persona son libres y son miedos. Pues, pero lo que intento es eso, que al menos que yo, que sepan que yo voy a ir a muerte con ellas, pase lo que pase. Justo. Me he preguntado antes también que si te suele rayar mucho. O sea, el tema sábados por la noche, domingos, tienes tus rayaduras, ¿no? De cosas que han ido bien, mal, o sea, tienes como ese foco. Mira, esto sí que es verdad que voy aprendiendo un poco con las semanas. Es verdad que yo llevo tres años trabajando de segunda de esta. Claro. Y al final entiendo que las rayaduras se las lleva siempre más, ¿no? Bueno, todo lo consensúas, pero la cara visible, ¿no? Por así decirle, es el que tiene la responsabilidad, que para eso también es el primer entrenador. Y bueno, ahora que me he visto en amateur en esta primera tesitura, las dos primeras semanas, no te voy a engañar, y sí que estuve dos días bastante hecho off y lo pasé mal, pero porque me autocastigaba a mí misma. Pero bueno, a eso estoy aprendiendo también cada semana. Ya te digo que con eso estoy mucho mejor. Intento relativizar mucho más. Y bueno, que al final también, que a partir de ahí las sensaciones son diferentes, ¿sabes? Es que yo estoy muy contenta también al final que los resultados no nos estén acompañando. Pues bueno, el fútbol son resultados, evidentemente, pero, como dijo Bielsa, si jugamos así, los resultados llegarán. Así que, por eso te digo, por otro lado, yo estoy tranquila y contenta. Así que intento que ellas lo vean siempre. Y hablando de la Queen's y de ti, ¿qué es lo que más te está gustando de esta experiencia que estás viviendo? Porque no deja de ser también una experiencia a nivel profesional, que era, y además aquí lo hemos comentado, y también había gente que lo preguntaba por el tema del fútbol femenino, que es una oportunidad impresionante. Estamos hablando de una exposición mediática muy importante. Debería aprender a Liga F de lo que está haciendo la Queen's League en general, tema de redes sociales, tema de la oportunidad. Porque está muy bien, pero es inconcebible que la Queen's League tenga cinco veces más audiencia que el primer partido de la Liga F. O sea, es una cosa que no cabe en ninguna cabeza. ¿Qué es lo que más te está gustando de esta experiencia tan enriquecedora? Bueno, a ver, yo creo que lo mejor es eso, lo que se genera ahí dentro cuando llegas cada sábado, la competición, ¿no? El otro día lo hablaba con mi compañero Álvaro, que es un compañero del staff, que decían, es que esto cada vez que vienes aquí es como el típico torneo este de las 12 horas o de 24 horas, que la peña va a muerte, que la gente está full con su equipo, que van ahí, juegan su hora, su partido, lo dan todo, y es que creo que eso es lo más guay. O sea, que esto está ayudando al fútbol femenino, porque yo creo que lo está haciendo y lo hará. Sí, sí, seguro. Es lo bueno y es lo que tiene que estar atenta o federación aquí. Y como tú bien dices, pues coger inputs que no les va mal o algún community, no sé, que lo compartan. Estaría bien también. Pero creo que es lo más guay. Porque, bueno, luego para mí también, y a gustos personales, ¿no? A mí el tema es que el mundo del stream y tal me mola. Que haya gente que también le está gustando. Es una forma de visibilizarse, de, bueno, de hablar. No sé, hay gente que es buena comunicadora por naturaleza también. Y, oye, lo mismo que antes salían buenos comunicadores por la radio y demás, pues ahora también salen por aquí. Y, no sé, creo que es un poco... A mí son los dos factores que más me gustan. Y, por supuesto, lo de estar gestionando un equipo amateur y poder compartir con ellas cada semana esta experiencia. Y es lo que nos gustaría pasar muchas más horas, ¿no? Pero, bueno, al final, que compaginen equipos federados con no, pues ellas son las primeras. Si esto fuera como súper 100% profesional, bueno, sería la leche. Para los que están dentro, sería la leche. ¿Y te gustaría ser creadora? Bueno, tendría que... A ver, es que yo con el mundo de la informática, o sea, a mí lo que me gusta es hablar, comentar... No te preocupes por eso. No te preocupes por eso. Estamos viendo de todo, pero maravilloso todo. O sea, el otro día tuvimos a Paula Úbeda, de Gijantas, que el ordenador se le había cascado y decía, tengo una tostadora, pero una cosa... O sea, no te preocupes por la informática, de verdad. Estamos viendo de todo y ya los entrenadores estáis cada vez metiéndoos más, que ya es el siguiente paso. Ya, ya, son los que faltaban. Sí, no, es los que faltáis. Debería. No, pero ya te digo, porque con el mundo este soy un poco tal. Y bueno, que estoy aquí a punto, me gustaría, porque mis amigas me han comprado para mi cumpleaños, que fue en mayo, el kit, ¿no? Ah, bueno. Para como, venga, hazlo. Me falta la silla ya solo y la sanz que me regaló estos super cascos. Pues hala. Y nada, estoy esperando acabar el máster y a ver si ahora ya dedicamos el verano, pues puedo dedicarle un poquillo más de tiempo y que yo soy de las que ya de hacer algo, hacerlo bien, ¿sabes? O sea, pues entrar y no quedar ahí como una pardilla. Mientras tanto, pues a todo lo que me inviten, pues yo encantada de colaborar y de participar. Y tú lo que necesites, díselo a Sanz, ¿eh? Que Sanz ya está aquí por el chat. Lo que necesites, cámara, ella te la compra. ¿Qué necesitas, Selva? De verdad, pasa la facturita. Que ella encantada, que a ellos se estará cagando en mi madre posiblemente. Pero te quería preguntar también, porque, claro, desde fuera tú tienes mucha personalidad, es cierto, rollo de... Hay gente más, tal, y hay entrenadores, digamos que tienen más personalidad. ¿Cómo estás viviendo estas semanas de competición? Porque no te voy a preguntar por arbitraje, porque sé tu opinión más o menos, y yo creo que está claro que lo diga Sanz por ti, ¿no? Que no hace falta. Pero, ¿no te sorprende de vez en cuando ciertas actitudes? Porque es lo que más se está criticando. Y sí, hablo de las árbitras, de decir, ¿cómo puede ser? No sé cómo lo estás viendo tú en general. Porque, no sé... Mira, para mí el día del sumul, o sea, lo máximo. Y mira que a nosotras nos han pitado mal, y para mí me han amonestado, y todavía no sé el por qué. Ya. Y demás. Pero, bueno, para mí el sumul, y eso lo vi en directo, porque nosotras jugábamos después, y estábamos todo el equipo en la grada, fue el día que la árbitra le tocaba el balón en el punto de penalti a la número 12 de Gijandas. O sea, yo era como... Esto no lo he visto yo en mi vida. Digo, mira que llevo años, y yo he visto fútbol, y fútbol, y fútbol. Me puedo pasar tardes enteradas con fútbol puesto. O sea, que me da igual que fútbol ver. Realmente, si veo Liga Alemana e Italiana, lo que haya, lo veo. Y no lo he visto en mi vida. O sea, eso ya me pareció el sumul, y además que le diga que no lo muevas, que no sé qué dirías, pero no, ¿sabes? Si voy a mover el balón, si lo toca hasta mi compañera, que voy a tirar yo, ¿cómo no lo voy a mover si lo tocas tú? ¿Sabes? Bueno, cosas que ves que no tienen el mismo criterio, no sé. En eso sí que... A ver, yo sé que los staffs también están intentando hacer punts respecto a esto, y hablando con Cosmos directamente, en plan de, Jovar, que al final no es una cuestión de... Que a mí me da igual. Yo entiendo que las chicas van y lo hacen lo mejor que pueden. Sí, seguro. Pero, Jovar, es que creo que hacen... No están... O no tienen la base suficiente, o no se han formado lo suficiente, o, Jovar, o sea, no puede ser que cada saque... O sea, cada vez que hay un arma secreta, que es algo que me hace mucha gracia. Como sea un shot-out o penalti, porque, claro, si son dos minutos o gol doble, les da igual, porque el balón sigue el juego, ¿no? Entonces no hay un farón. Pero si hay shot-out o penalti, y se marca, siempre pitan saque de centro, y es decir, a ver, ¿cómo que saque de centro? Pero si el balón lo tenía jijantas de saque de banda, ¿sabes? Entonces estáis desconectadas. Pero, bueno, yo tampoco sé, pues eso, ni cuánto están cobrando estas tías, ni... No, claro, ya. Habría que ser... Todo será un círculo, me imagino, ¿sabes? Pero, bueno... Claro. Sí que es verdad que los staff pues están intentando al menos hablar un poco de piel. Claro, es que yo me pongo... Claro, yo me pongo en vuestra piel. El otro día Ari me comentaba y decía que estaba súper enfadada por lo que pasó, no recuerdo en qué partido, y me dijo... La árbitra me dijo ¡Apréndete el reglamento guapa! Y me dio ganas de... ¿Eso también te ha pasado a ti? ¿También te han dicho que te aprendas el reglamento? Porque... No, no, a mí no. A mí no me han dicho que aprendas. Bueno, eso me lo han dicho los Xbuyen en el chup-chup, que bueno... Ah, bueno. Que... Tendría que ver el vídeo, pero... Pero bueno, nada, al final, hablar por hablar. Lo que pasa es que, claro, yo no tengo dos millones de seguidores, evidentemente. Pero... No, a mí no me lo han dicho, pero ya te digo, yo no sé por qué me expulsar. Le digo, pero ¿qué me estás expulsando? Te lo he dicho tres veces y... ¿Pero qué me has dicho? Ya. O sea, surrealista. Y luego que... Lo que no entendemos tampoco es que pintan las... de las... las laterales. Ya. Porque nosotras hablamos con... A mí me ha llegado a decir una tía, sí, sí, es falta. Y nosotros... Vale, ¿Se lo puedes decir? Ya se lo he dicho, pero la decisión la toma ella. Ya. Pero... Vale, que es un árbitro principal, pero si estáis aquí en la banda es porque si tú lo tienes claro, o sea, el árbitro principal no lo ves, pues... Sí, es un poco... Bueno, no hay nivel, pero es lo que viene pasando en el fútbol femenino, que las han metido con calzador y chao, pescado. O sea, pero bueno, por eso nos lo estamos encontrando. Y hablando de fútbol, ¿te esperabas tanto nivel? No por fútbol femenino ni masculino, porque estamos viendo en el segundo split de la Kings que empezó una forma muy diferente, como empezó el primer split de la Kings, porque en enero todo el mundo se esperaba de que iba a ser pachanguitas. Incluso le decían, Chicharito dijo, joder, yo llegué pensando que iba a ser algo súper tranquilo y mira cómo terminó siendo. Y en este segundo split de Kings y primero de Queens, la intensidad ha sido máxima desde el minuto uno. Y una igualdad espectacular, o sea, el último gana el primero 7-0 y a nadie le sorprende, porque hay una igualdad máxima. ¿Tú eso lo estás notando? ¿Estás notando ese gran nivel, ya no solo a nivel de intensidad, sino también incluso de rendimiento, de que cualquiera puede ganar a cualquiera de cualquier situación? Sí, de hecho, yo digo a mis jugadoras, desde la primera, después de pasar la primera jornada, desde tías. O sea, si no lo veis claro, aquí las tías que van a triunfar son las tías intensas, las tías que van a todo. Y esto es un fútbol de intensidad máximo. De lo doy todo y me parto la pierna. Y la que no sea capaz de tirarse con los dientes, pues no va a triunfar. Y al final lo estamos viendo, tanto los chicos. Quienes son la gente que está arriba y los visa y tal, pues gente de nivel. De nivel, de nivel. Y ahora en la Queens, esperados porque con la finalización de liga... Sí, sí, sí. Los equipos están a saco, con las doce. Sí, y además se debería hablar incluso más de fútbol, que eso también lo hemos comentado aquí una vez, tanto de Kings, de Queens. Y la última parte ya le va a la charla también para relacionar algo con el fútbol femenino y un poquito acerca de ti, que también antes mío lo preguntaban, de qué crees que se debería hacer en el fútbol femenino en general para ir un poco en sintonía con ese crecimiento, porque estamos viendo que realmente se puede. Antes podía haber gente que tuviese dudas. Ahora no. La cuenta de TikTok de la Queens es más vista que la de la Bundesliga, la de la Premier, la de la Queens. Estamos hablando de que materia prima hay. Claro, el otro día, final de la Champions, cuatro de la tarde. La selección española pasa lo que pasa. O sea, hay muchas cosas orgánicas que se deberían cambiar, ¿no?, para que el fútbol femenino vaya en sintonía de lo que puede alcanzar, porque estamos viendo que la Queens, siendo, sí, amateurismo, todo lo que tú quieras, pero que está teniendo unas cifras muy buenas, unos comentarios muy positivos que había miedo con la toxicidad, etcétera. No estoy viendo toxicidad, o al menos no la que se esperaba en un primer momento, sino que está siendo algo, digamos, más orgánico. ¿Qué se debería cambiar en el fútbol femenino en general para realmente acometer las demandas de la gente de tu punto de vista? Pues mira, para mí hay dos cosas súper importantes. Sí. Y una sería contratos laborales. Ya. Y la otra sería eliminar a todo este tipo de personas que dicen que son representantes de futbolistas y se dedican a captar talento y no captan nada y aparte no están ni preparadas ni formadas para denominarse representantes. Y esto está haciendo mucho daño al fútbol femenino porque te encuentras, y ya te digo, yo que ahora llevo dos años conjuveniles que realmente es la última parte del fútbol formativo, pero no deja de ser fútbol formativo, es una barbaridad y a mí me parece vergonzoso que te estén llamando constantemente o escribiendo representantes de niñas de 13, 14, 15 años, ¿sabes? O sea, para mí ahí hay un problema. Eso sucede. Te están llamando representantes de niñas de 13, 14 años y que te dicen oye, que es muy buena, Sí, que pruebes a la jugadora. Como si fuera un mercado puro y duro. Les da igual la... No, no, es que el fútbol femenino ahora mismo es un mercado, ese es el problema. Está pasando también con el... O sea, con gente que juega a nivel Barça, ¿no? Pero en la Liga F pasan determinados clubes. Los representantes se mueven así, a mover a jugadoras, te ofrezco esta a ti, por tanto, porque yo me llevo tanto, y sí, lo que tú dices, como bien dices, se está convirtiendo en un mercado y claro, yo mi pregunta es, ¿dónde queda que vayan a ficharte? ¿Qué pasa? Que solo va a ir a fichar ahora entonces Madrid, el Barça, Atlético Madrid, Valencia, Levante, los que son potentes, el resto nos vamos a dedicar al mercadeo y ahí es lo de que tenemos que dar un plus. Por eso necesitamos los contratos porque será la forma un poco también de retener a las jugadoras y que puedan estar temporadas y que los representantes no se dediquen a moverlas de un lado para otro por su propio interés, realmente, porque aquí no es por jugador. Bueno, yo entiendo que las profesionales acudan al representante de, oye, estoy en este equipo o en Liga F, no juego, no estoy cómoda, quiero jugar, tengo otras opciones, me han escrito, oye, pues evidentemente si eres una jugadora de Liga F, alguna, algo te habrán picado. Luego que a nivel económico o lo que sea, te cuadre más o menos, eso ya es súper historia. Pero bueno, creo que para mí serían las dos cosas fundamentales que hay que cambiar en el fútbol femenino o al menos que sean representantes que los hay, del fútbol femenino que están capacitados y formados y son muy buenos y hay agencias muy potentes. Pero luego tenemos demasiado mindundis como yo digo por ahí. Total, total, total. ¿Y tú qué dirías a esa gente que yo me la he encontrado a lo largo de estos meses y años, que por ejemplo aquí un día hablamos de Alexia y hay una persona que dice no merece ni cobrar 500 euros o el otro día hablamos de la Queens y hay gente que dice eso ni es fútbol. ¿Tú qué le dices a esa gente? Porque mejor que tú. Que si no le gusta que no opine. Directamente. Porque al final si lees ni tú ni fano como quien dice pues... ¿Pero crees que genera odio el éxito que genera odio el hecho de ver a mujeres triunfando en el fútbol por ejemplo? De ver a Alexia Putella con dos balones de oro ¿crees que jode? Bueno, a ver... Claro, o sea no nos equivoquemos que al final muy a mi pesar España tiene ápices de país machista entonces tenemos todavía demasiada caspa y gente muy cascosa todavía es lógico ¿sabes? Pero bueno que aquí también tenemos que ir cambiando cosas porque a veces incluso los propios futbolistas profesionales hablo sí que han tenido comentarios es que el fútbol es un deporte de hombres que luego ya cuando lo sacan que esté como bueno sí y luego está el punto de las envidias ¿no? también y de que fastidia que el mero hecho de que sea una mujer ¿sabes? O sea al final y que esté ganando dinero y que pueda vivir de ello y que bueno que esté teniendo todos los éxitos que está teniendo que eso pues en el mundo de cromañones pues es impensable Total y que además es que con el caso de Alexia aquí pasó porque hablamos de Alexia el crecimiento que había tenido qué casualidad que tuvo 300 comentarios aquel y todos eran parecidos ¿no? de la doble balón de oro te quiero hacer las dos últimas Selva ya te dejo descansar que tienes una gran trafulga día a día pero antes de nada ¿sueñas con el Kivitas? si no hombre es el objetivo por supuesto que heavy ¿no? para mí bueno o sea y para ellas lo es al final vivir esa experiencia que ni jugadoras profesionales han sido capaces de vivir en un gran estadio que va a estar peitado porque va a estar peitado tiene que ser algo que bueno que ya les que les pique es una experiencia única las privilegiadas son ellas y en este caso yo por ser partícipe también de ello ¿no? y que somos las privilegiadas de que estamos aquí y que tenemos esta opción si no estuviéramos aquí pues no la tendríamos y claro esto es algo chulísimo que al final o sea el objetivo evidentemente desde que empiezas cualquier equipo que nos lo diga es ganar la Queen todos o sea pero pero bueno ahora aparte de ganarla por supuesto que ya las chicas están pensando en en Madrid el otro día me decía una tenemos un viaje prontito que nos iremos a la costa dorada con con el equipo y el otro día decía una jugadora bueno pues próximo destino Valencia y próximo destino Madrid ¿sabes? o sea genial que ya ellas se lo topen como como reto y como objetivo que al final es el que tiene que ser claro porque además también ayuda un poco a resarcirse con el fútbol ¿no? de muchas maneras diferentes lo que decíamos antes son jugadoras que han tenido una grave lesión han tenido que dejarlo y jamás se pueden imaginar esta oportunidad a lo mejor jugadoras jóvenes que mira les ha tocado y dice hostia esto es muy fácil bueno ha habido que picar mucha piedra ¿no? para llegar a esto ¿tú qué sentirías? mira ojalá de que te veas allí en el área técnica del Kibitas Metropolitano ¿qué sentirías por dentro? más allá del fútbol más allá del juego digamos ¿te reconectarías con el fútbol al cual le has dedicado tanto tanto tiempo? sí claro yo creo que sería estaría 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 emocionada pero no de llorar sino con una cosa de una emoción de decir Jobar pues he conseguido uno de mis objetivos que es entrenar a un equipo y dirigir a un equipo en un estadio de fútbol encima un equipo femenino y que el estadio está lleno ¿sabes? o sea es que eso vamos lo pienso y ya me entra un calortillo que no veas no sé yo creo que estaría todo el rato con una cara de felicidad y con una luz en mi cara de decir guau qué pasada ¿no? qué pasada que yo yo sea la privilegiada y la elegida de poder vivir esto sí, sí creo que sería un momento único y que si sucede que sucederá marcar a mi vida por supuesto claro, me imagino ya a tu padre diciendo no me salió mal la recomendación joder de verdad la meto ahí en el fútbol termina en el Kivitas Metropolitano con 70.000 personas oye mira cazatalentos ahí lo tienes ya la última Elba dentro de muchos años cuando ya te retires de la vida profesional y seas profesora supongo educación física o de lo que tú quieras ser ¿cómo te gustaría ser recordada si tuvieras que explicarle a alguien en quién has sido o que otra persona explicase quién ha sido Elba de Vega ¿cómo te gustaría que se te definiese en un futuro? porque tú has hecho muchas cosas tienes un carácter muy deportivo pero ¿cómo sintetizarías o cómo te gustaría que se sintetizase tu vida? bueno pues me gustaría eso que me recordaran sobre todo porque es una tía leal y que no no voy a fallar a nadie de los míos con que se me recordara y con que siempre hizo lo que le gustó y lo dio todo por todo lo que le gustaba perfecto yo creo que eso que lealtad seguro porque creo que es algo que me caracteriza y para mí es algo súper positivo y eso y ya te digo que lucho por todo lo que quería y feliz con todo lo que le hizo vamos que estás muy orgullosa de lo que has hecho hasta ahora y con ganas de más sí claro aparte que creo que eso que bueno también hay cosas que cambiarías ¿no? en la vida pero arrepentirse no es bueno al final es aprendizaje todo y bueno evidentemente yo como digo me estoy formando y de aquí a un año seré mejor de lo que soy ahora y de dos se ve mucho mejor y soy joven me queda muchísimo para aprender quiero aprender todo lo que pueda de la mano de los mejores si tengo la oportunidad o sea y seguiré formándome a mí misma porque al final lo que creo que los alicientes en la vida son los objetivos que nos vamos poniendo uno mismo y y hay que tenerlos y ahora yo ya he cumplido uno pues ya tengo miras en el siguiente seguro así que eso es lo que nos da vida y chispa al ser humano y nos mantiene vivos justo pues mira nos quedamos con ese mensaje te deseamos mucha suerte Elba que a la gente le ha encantado poder conocerte un poco más y poder digamos conocer lo que hay detrás de la persona porque te hemos podido ver en la pantalla hemos podido ver cómo haces tus tácticas o cómo eres como entrenadora pero es importante tener una conversación para conocerte más personalmente espero que haya estado cómoda y que de verdad sí súper cómoda muchas gracias a ti por invitarme y nada y cuando quieras pues repetimos espero que la siguiente sea en plan de que a ver si estoy preparada para ir al Metropolitano ojo eh como lo estoy gestionando todo ojo y esperemos que oye puedas descansar porque ahora tienes claro entre TFM exámenes el Europa y la Queens joder eh Elba pero aburrirte no te aburres es decir no sé qué voy a hacer no en todo momento tienes cosas que hacer eso es muy bien como yo digo me quedan 15 días pocos claro y a partir de ahí ya podré bajar un pelín un pelín de marcha justo y ahí será cuando ya hay los play-offs y entonces ya ese descanso que te quitas no que ha sido un placer Elba de verdad ojalá más más ejemplos como el tuyo en el mundo del deporte igualmente y a ti que al final también siempre estás pendiente de dar visibilidad pues a gente que amas un deporte o que tiene una trayectoria la verdad que lo que haces es súper guay y mil gracias por haberme elegido a mí para poder compartir este ratito contigo gracias a ti y descansa lo que puedas un minutillo fuerte abrazo de verdad hasta luego chao chao